Porque va a estar lindo el día, está prometedor, ya nos tenemos que ir, nos vamos con un, también con un tema muy lindo, ¿sí? Sobreviviendo. Con la letra de esta canción tratemos de tener un poco más de paz, paciencia, fuerza. Y ¿sabés qué? Cada día que te despertás y abrís los ojos da gracias a Dios por un día más. Porque sobreviviendo, así estamos, ¿eh? Los argentinos. Pero siempre con fe, con esperanza. Y si hoy las cosas no te salieron bien, mañana te van a salir mejor. Acordate, siempre hay una oportunidad y siempre hay esperanza para vos. Siempre. Así que no te quedes en tu casa. Si no tenés trabajo, si te sentís mal, cruzá ese umbral y salí porque afuera es maravilloso, hay cosas muy lindas, oportunidades y sobre todo fe. Así que ponele onda y ponele mucho, mucho amor. Nos vamos. Pablo Espoto, muchas gracias. Encontróle muchísimas gracias. Buen fin de semana para vos, para toda tu gente. Gracias a la gente y a todos los que son también responsables por hacer este programa con Aroma Café, con mucho amor. Gracias a la doctora Elías, gracias a Nico, gracias a toda, a toda la gente que participa con Aroma Café. Quinta a la María Quintana. Hasta el viernes, si Dios quiere. Buen fin de semana. Y los dejo con este tema hermosísimo de Víctor Heredia. Sobreviviendo. Chau, chau.